Bienvenido una vez más al Caballete Boricua, a NYC Sport New. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí, tener la oportunidad de poder compartir con los jugadores y venir al parque y hablar con el personal de la oficina. Así que nada, estoy disfrutando este nuevo trabajo, una nueva experiencia en mi carrera. Gracias a Dios, pues Dios me dio la oportunidad de jugar 20 años y ahora, pues estando retirado, pues el poder tener el trabajo como advisor de la organización, pues me da la oportunidad de poder compartir con los jóvenes y eso que extrañaba, que era estar en el parque, pues este trabajo me lo da. Error tuyo con todos estos muchachos jóvenes, especialmente, ¿cuál es la parte más importante? Bueno, la parte más importante es uno estar aquí para ellos. Como pelotero yo viví muchas cosas en mi carrera y sé relacionarme a lo que ellos están viviendo hoy día. Yo estoy aquí para, soy un recurso para ellos, ¿verdad? En lo que ellos me necesiten, yo siempre voy a tratar de darle la mano. En el caso mío, pues yo veo los juegos, veo los partidos, veo cómo se están desenvolviendo en el terreno y si veo cualquier falla, cualquier cosa que suceda, pues tengo la flexibilidad de comunicárselo a la organización. Actualmente, vas cogiendo las experiencias para lo que a lo mejor tú quisieras hacer. ¿Algún día deseas ser dirigente? Pues fíjate, ahora mismo es algo que no pienso en eso. Estoy enfocado en lo que estoy haciendo. También este trabajo me da la flexibilidad de estar con mi familia, que es algo que es un valor grande para mí. Si en el futuro, ¿verdad? Tengo niños, mi niña tiene 12, la otra tiene 7, el bebé tiene 3. Tengo niños jóvenes, imagínate. Ser manager conlleva mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Hay que estar muchas horas en el parque y te aleja de tu familia. Es una bendición, pero al final del día también un valor grande para mí. Haber jugado 20 años, mi familia es un valor grande. ¿Cómo tú ves el equipo de los Yankees, aprecias de todas las lesiones en este momento? Siento que han hecho un tremendo trabajo. Creo que los jugadores jóvenes han sacado la cara, ¿verdad? Y eso es bonito de ver. Los muchachos jóvenes saliendo del terreno del juego, manteniendo el equipo vivo. Ahora esperando en Dios, ¿verdad? Que cuando lleguen los jugadores, ¿verdad? Iniciadores que han estado lesionados, pues que puedan cargar el equipo y seguir moviéndonos en dirección positiva. Hablando de jugadores nuevos, ¿qué tú ves en Gio Ursela, en el tercera base, los Yankees, segundo colombiano? Bueno, sí. Tremendo muchacho. Muy humilde. Tiene mucha hambre. Quiere aprender. Esas son cosas características bonitas que me encantan ver en los jugadores. Ha hecho una tremenda labor. Se ve que lo está disfrutando. Él sabe que él entiende que esto es una oportunidad que se le ha dado y está tratando de sacar el máximo. Y está tratando de enviar un mensaje a la organización de que él puede jugar a este nivel. ¿Piensa tú que con el equipo de los Yankees lo ves tú en un final tratando de buscar otro campeonato más, una serie mundial? Bueno, yo creo que esa es la mentalidad de cada equipo que es contendor en la Grandes Ligas. En el caso de los Yankees, eso es algo que los caracteriza por muchos años. Al final del día, ellos lo que quieren es ganar series mundiales. El dueño siempre dice que si no llega la serie mundial o no gana la serie mundial, pues la temporada no fue una temporada exitosa. Así que esa es la expectativa de la organización. Pero esperamos en Dios que sea así y que se le pueda dar. ¿Con cuáles de los muchachos jóvenes tú piensas que se necesita trabajar más para poder sacar lo que realmente un jugador de tu experiencia ve en él? Bueno, yo creo que ahora mismo jugadores como Gleyber, jugadores como Andúja, que son jugadores jóvenes que tuvieron ya la experiencia de jugar un año completo el año pasado y les fue muy bien. Esos son jóvenes que tienen que continuar haciendo su ajuste. Son jóvenes que tienen que buscar la manera de que la liga se va a ajustar a ellos. Ellos tienen que hacer el esfuerzo de mantenerse saludables. En el caso de Andúja, Andúja tuvo una pequeña lesión en el hombro y le fue un poquito difícil. Ahora lo tenemos de vuelta, así que estamos contentos con que esté de vuelta. Y nada, esperando en Dios que ellos hagan lo que hicieron el año pasado. Yo creo que como peloteros jóvenes lo más importante es que ellos no caigan en la mentalidad de que tienen que hacer de más, sino que buscar la manera de crear una buena rutina y hacer lo que en verdad son capaces de hacer. ¿En qué tú crees que Gillo González debe seguir trabajando más? Bueno, yo creo que honestamente ahora mismo la ofensiva y la defensiva son partes del juego que son importantes y yo creo que mantener esa rutina es algo que lo va a ayudar a mantener esa consistencia. Carlos, gracias por tu tiempo. Te deseamos siempre lo mejor y que siga triunfando en todo, verdaderamente en el deporte que es lo que más te gusta hacer y estar al lado de tu familia. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias. Vale.